Hola que tal gente de Youtube. Como cada mes les traigo el calendario de los eventos para el mes de enero en Metal Slug Attack, y parece que tendremos refritos este mes. Bueno sin mas por agregar comencemos. Del 1 al 4 de enero 50% de descuento en la compra de PMS. Del 6 al 11 de enero extra ops llamado Flying Lies con nueva waifu del ejército toremiaco acompañada del segundo jefe de metal Slug 5, con la diferencia de que este es de juguete y controlado por ella. Además viene también el mono hay en una versión dark y que lanzará lápidas como ataque especial. Del 11 al 14 de enero campaña monedas de gremio, las monedas de gremio que se obtengan durante este periodo serán al doble. 12 de enero actualización para la versión 1.19 Del 13 al 18 de enero extra ops llamado Crazy Drive con lo que parece que tendremos nuevo Ralph, y se ve que será el de la versión de KOF 13, además de la locomotora de metal Slug 6. Del 18 al 21 de enero campaña de dobles lingotes de oro en rescate de prisioneros. Del 20 al 23 de enero la segunda parte del extra ops que ya habíamos tenido anteriormente llamado Food Army, parece que esta vez se nos darán a Fatcio y Fateri, es muy seguro que este extra ops sea igual de manivelas como el anterior. Del 23 al 25 de enero 30% de descuento en las tiendas de gremio, rescate de prisioneros y batallas. Del 25 al 29 de enero extra ops llamado X-Day, con lo que veremos nuevamente al rootname como unidad, habrá que esperar que tendrá de diferente al primero además de las naves marcianas de color negro. Del 28 al 31 de enero campaña de doble experiencia. 30 de enero actualización para la versión 1.20. Y el 31 de enero extra ops llamado Pharaon River, no se sabe que día terminará, pero parece que tendremos un nuevo Pharaon, que a diferencia del primero este distingue por tonos verdes. Y bueno gente así comenzaremos el año 2017, parece que tendremos refrito de varias unidades, espero que a SNK no se le olvide que aún tiene de donde escoger, en lo personal me gustaría mucho ver al Dragón Nosuke como unidad jugable, creo que sería una buena unidad. Bien gente ahorren sus puntos de ataque para los eventos que más les llamen la atención. Espero que este video te haya gustado y que la información te sea de utilidad, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!